Música Es con criminalización, es una, 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 donde está la libertad de difusión Todos, metidos todos en el mismo suelo Aguantando mentiras y manipulaciones Que mucho lo entienden, no saben, no competen Solo que salen de tus putos cojones Contente, valiente, hipocresía Dentro de tu lista no hay terrorista Solo personas que van a defenderse Y andando, luchando con rubia y dientes Quieren la voz de asociación a defensores No respetan el derecho de las libres opiniones Veniendo, torturando, en épocas pasadas Épocas oscuras, ahora recordadas Itzen munduan mugitzen gara Pasque izan aian Kaino la libertadera es ino dandu Eskonkriminalización Esuna eskonkriminalización Esuna eskonkriminalización Donde está la libertad de nación Eskonkriminalización